El Provincial Motores, una temática diferente en automovilismo, con notas, comentarios y todo lo relacionado con el deporte al volante. Lo que pasó y lo que vendrá en cada competencia y categoría en los autódromos de todo el país. Los lunes y jueves a las 19, junto al equipo de Muchi Desarrollos en Pista, por El Provincial Radio. Lunes y jueves, 19 horas. Escuchanos en El Provincial Online. El Provincial Motores. Necochea y Quequén han aportado algunos grandes nombres a la historia del automovilismo nacional. Es el caso de Armando José Ríos, que había nacido en Quequén, partido de Necochea, el 15 de marzo de 1927. Era sobrino de Benedicto Campos, hermano de su madre, quien fuera reconocido por su trascendencia internacional. Pero para Armando eso no tuvo influencia para su afición al automovilismo. Armando J. Ríos, quien al igual que Johnny de Benedicti dos décadas después, llegó a estampar el número 2 en la puerta de su auto de turismo carretera. A pesar de ser sobrino de Benedicto Campos, Armando José Ríos no comenzó a correr, influenciado por su famoso tío. A diferencia de Benedicto, que construía sus propios autos, Armando solo le interesaba tener los conocimientos elementales de mecánica para no quedarse a pie en alguno de sus viajes de negocios o de paseo. Armando no parecía interesarle tampoco la competición. En el año 1942 decidió mudarse de Necochea a la capital federal. Fue taxista durante cuatro años y en 1954 se compró un puesto de frutas. En el 57 compró un Nárcoli modelo 50. En un principio era el auto que utilizaba para su trabajo y sus paseos, pero un día se le ocurrió participar en una competencia automovilística, el gran premio estándar de 1957. En la segunda etapa de la prueba, disputada entre las ciudades de Córdoba y Tucumán, Armando J. Ríos gana con un promedio de 131 kilómetros sobre hora. Si bien en la siguiente etapa abandonó la competición, la llama de la pasión por el automovilismo se había encendido y ya nunca se apagaría. En 1958 Armando le alquiló un auto a Esteban Socol para correr en el turismo carretera. Debutó en Tres Arroyos, sin éxito. La mala racha se mantuvo durante varios años. Según un artículo periodístico de su época, durante cuatro años junta toda clase de calamidades que van desde los motores destripados hasta las desgracias personales. En 14 carreras su mejor performance es su séptimo puesto, entonces nadie se acordaba que era el sobrino de Benedito Campos, agregaba la nota. La mala racha incluyó un vuelco que dejó inutilizado a su coupé y que lo llevó a comprar otro auto, un Chevrolet, también a Esteban Socol. Recién en 1961 saboreó sus primeros triunfos en el TC. Ganó el Mar del Plata en una prueba para los ganadores y en tres arroyos impuso con una velocidad promedio de 194 kilómetros por hora, muy cerca de lo que por entonces míticos 200. Promedio que lo lograron los hermanos Emilio I y Santiago de Luján Salgo II en la Vuelta de Necochea en el año 1963, superando por primera vez los 200 kilómetros por hora. En una época en la que TC se corría en las rutas, Ríos demostró ser un gran piloto de pista. En las pruebas clasificatorias de Pehuajó logró la mejor ubicación y en la final logró un tercer puesto. También obtuvo un segundo puesto en el difícil trazado de Bahía Blanca. Pero fue en 1962 el año de Armando J. Ríos. En esa temporada ganó la Vuelta de Arrecifes, la Vuelta de Santiago de San Antonio de Areco. Logró el premio Eusebio Mancilla en Junín y también ganó el premio Ciudad de Tres Arroyos. Logró tres segundos puestos en Necochea, Mercedes y Córdoba. Ese año Ríos fue coronado subcampeón de la categoría. El título lo lograron los hermanos Dante y Torcuato y Migliosi. Se lo recuerda como un gran velocista, pero tenía en cambio una fina sensibilidad en el volante que podría llegar a convertirlo en un piloto de recursos en los más sinuosos circuitos para transformarse en un buen piloto pistero. Todo eso lo logró con un modelo 838 de Chevrolet. La suya parecía una caridad que iba madurando hacia una mayor sobriedad en la conducción que frenara los impulsos que alguna vez lo había perjudicado. Esa madurez se notó en la evolución de sus recursos que le permitieron acreditar tantos puntos que obtiene el título de subcampeón argentino de turismo carretera. Armando Ríos siguió participando en el TC hasta 1968 con algunos buenos resultados parciales, pero sin lograr victorias, a pesar de haber reformado el Chevrolet para mezclarse con las cupecitas aerodinámicas. A pesar de su pasión por los fierros, Ríos nunca dejó de trabajar. Se dedicó a la venta y distribución del combustible y aún hoy en la rotonda de la avenida Almirante Brown y la ruta 88 es llamada la rotonda de Ríos porque allí durante años hubo una estación de servicios. Muchos años después de su retiro de las competencias volvió a vincularse al automovilismo más precisamente con Juan Johnny de Beneditis por quien comenzó a patrocinar al joven piloto y volvió a las pistas como espectador. Incluso fue acompañante de Johnny en una competencia realizada en el autódromo Galve de la ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente Armando José Ríos murió como vivió, arriba de un auto. Por su actividad viajaba mucho al sur y quienes lo conocían decían que siempre conducía a altas velocidades. El 14 de enero de 1993, cuando regresaba de uno de sus viajes por el sur del país, chocó con su reloj 18 contra un camión en la ruta 228 cerca de Energía, 49 kilómetros de Necochea. En su momento más glorioso del automovilismo, fundó en 1962 junto a Juan Carlos Solari, incorporándose luego Mario Alberto Bonfico, el concesionario oficial Mercedes Ben Argentina, hoy ubicado en la República de Matadero sobre la avenida de Baperón de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Armando J. Ríos, el pequeño gladiador como lo habían bautizado por su espíritu batallador, fue uno de los más grandes pilotos del turismo carretera de Kekeen Necochea.